Mi querida Yuri, estoy de regreso contigo y nos vamos con los deportes y como habías adelantado hace unos instantes la FIFA dio a conocer reporte disciplinario de la última fecha eliminatoria mundialista en donde México vuelve a aparecer con una multa de más de 191 mil pesos por los llamados gritos homofóbicos, así son considerados por la FIFA, esto en el partido ante Trinidad y Tobago en San Luis Potosí. Con esta ya son 11 sanciones económicas para la Femex Food que ya suma más de 3 millones de pesos en multas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.